que se intentó abusar sexualmente de ellas. Comuneros de Montañita se sienten traicionados. Nunca imaginaron que dos personas a las que le dieron la oportunidad de trabajar cometerían un atroz crimen. Parlamento Laboral propone que empresarios financien seguro de desempleo, esto durante el primer análisis del proyecto de ley de reformas laborales. En lo internacional, expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez aseguró que Nicolás Maduro es aliado de las FARC. Así empieza la noticia, emisión estelar. Lunes 29 de febrero, amigos, buenas noches y bienvenidos. Ecuador está conmocionado con el asesinato de dos jóvenes argentinas que hacían turismo en la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena. Las autoridades confirmaron la detención de los presuntos responsables y revelaron detalles sobre el supuesto móvil del crimen. Los dos detenidos y sospechosos del crimen no registran antecedentes penales. Uno de ellos es oriundo de Montañita y el otro trabaja como cuidador o guardia en la comunidad. Esos fueron detalles dados a conocer por el ministro del Interior, José Serrano, sobre la muerte de las dos turistas argentinas que estaban vacacionando en Montañita y cuyos cuerpos aparecieron embalados y ensacados cerca a la población de Manglaralto, provincia de Santa Elena. Se conoce además que el 22 de febrero dejaron la casa hostal donde habían sido hospedadas. Esperaron en un bar antes de partir hacia Guayaquil, en donde fueron divisadas por los dos sospechosos. Se acercaron a la barra y hablaron y obviamente alias El Rojo le presentó al autor Confeso, a las dos chicas y entablaron una conversación. Alias El Rojo le dijo a Ponce Mina que ellas no tenían dinero y que estaban ya regresando a su país, que querían viajar a Guayaquil. Pero por la hora y todas esas circunstancias ellas iban a simplemente hacer una, a pedir un aventón. Entonces Ponce Mina y alias El Rojo les dijeron que se queden a dormir. Pero noten esa noche en la casucha, en la vivienda de Tusta en realidad, de Ponce Mina, el autor Confeso. Según la versión de uno de los detenidos y autor Confeso, las jóvenes quedaron en la vivienda cerca de las 21 horas. Los hombres salieron y retornaron a las 2 de la madrugada en estado etílico y empezó el infierno para las dos jóvenes argentinas. Intentó abusar el autor Confeso de María José Coni. María José Coni reaccionó tratando de salir del lugar, de la vivienda del autor Confeso. Y este le propinó un golpe mortal en la cabeza con un objeto contundente, un palo en realidad que también se lo ha encontrado. En el cuarto adjunto, él ingresó porque escuchó algún tipo de grito. Y cuando ingresó al otro cuarto, alias El Rojo, había procedido a cortarle el cuello. Se abrió una instrucción fiscal contra los dos sospechosos, en tanto el ministro del Interior planea una intervención en el baliario de Montañita en materia de seguridad. Informó Enrique Muñoz. Posteriormente, el ministro del Interior se trasladó a la comuna Montañita y realizó un recorrido por el sitio donde habría ocurrido el crimen. Eran las 11 horas cuando se divisó el helicóptero de la Policía Nacional que transportaba al ministro del Interior, José Serrano, hasta el UPC en la comuna Montañita. Gran cantidad de personas, habitantes de esta población y medios de comunicación lo esperaban para captar declaraciones en torno al caso de las ciudadanas argentinas que fueron encontradas sin vida y embaladas entre unos matorrales. Porque estos acontecimientos extraordinarios simplemente no pueden volverse a repetir en el país. Turistas que vienen, pueden ser nacionales, extranjeros, no podemos poner en riesgo jamás la vida de un compatriota y peor dejando estas cosas en impunidad. El trabajo efectivo de la policía dio sus resultados y en horas de la noche del último domingo se pudo detener a los presuntos asesinos. El ministro Serrano relató cómo se capturó a los implicados identificados como Ponce M y alias El Rojo. El autor confeso primero trató de dar una versión engañando a la policía. Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y de la UIA determinó que efectivamente él estaba demasiado nervioso. Entonces inmediatamente se procedió a tomar una segunda versión donde hubo contradicciones ya y sobre todo donde se pudo hacer el allanamiento a la vivienda. Y en el allanamiento a la vivienda se encontraron las pertenencias, algunas pertenencias. En un pequeño recorrido acudimos hasta el sector denominado Nueva Montañita. Allí se ubica la vivienda en donde se presume fueron asesinadas Marina Menegazo y María José Coni. De aquí salieron las chicas a las dos y media de la mañana. De aquí fueron a tomar una gaseosa, fueron a una tienda, compraron una gaseosa y regresaron nuevamente acá. Sí, yo las vi, yo tengo la tienda donde ellas fueron a comprar. ¿Usted fue la que les vendió las bebidas? Sí, yo soy la que les vendí las bebidas. Él se las trajo, las vi que vinieron para este sector para acá, pero nunca las vi en qué casa entraron. A ellas se les invita, entre comillas, a que pernoten aquí para que al día siguiente puedan irse a Guayaquil. Pero estos individuos estaban ebrios, de acuerdo a la propia versión de uno de ellos, y intentaron abusar de ellas sexualmente. Ellas reaccionaron y estos individuos las mataron. Obviamente, desde nuestra perspectiva, se va configurando un caso de femicidio. Se pudo conocer que en horas de la tarde de este día lunes, en la parroquia Manglar Alto, se llevará a efecto la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Esta tragedia causó conmoción en las redes sociales. Los internautas rechazaron lo que ocurrió con las dos turistas argentinas en el balneario de Montañita. Muchos exigen que sea justicia y piden mayor seguridad en este sitio turístico para evitar otras tragedias. Y le dijo que habían dos ciudadanas argentinas. Tras la rueda de prensa del ministro del Interior, José Serrano, donde dio a conocer más detalles sobre la muerte de las dos turistas argentinas, los comentarios en las redes sociales nos hicieron esperar. Un ciudadano se preocupa por la supuesta falta de seguridad en nuestro territorio. Qué mala reputación dan a nuestro país. Pero lamentable, es cierto que la seguridad es lo que nos falta a todos. Una ciudadana pide más control en esta playa tan visitada por extranjeros, inspecciones y proteger la zona. Lo propio solicita otro ecuatoriano controlar el expendio de drogas y mejorar el control policial para extranjeros y locales. Otra usuaria de esta red social cuestiona el accionar de las turistas. En mi juventud, yo nunca me hubiera imaginado pensar en ir a la casa de dos hombres desconocidos. Ellas se arriesgaron mucho. Es una pena, la verdad. Mujeres en su mayoría se lamentan de la muerte de las argentinas y piden justicia. Qué espantosa noticia. Dios permita que se haga justicia. Qué tristeza la verdad. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y se haga justicia por estas chicas. Lamentable pérdida. Mis condolencias para su familia. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante un tuit, expresó su apoyo a la familia de las jóvenes. La patria está de luto. ¿Quién puede hacer algo así? Y prometió. Encontraremos a los culpables. Nuestro abrazo a las familias. En Quito informó Paola Hurtado. Familiares de una de las turistas de Argentina, asesinada en la comuna Montañita y el cónsul de Argentina, llegaron hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses ubicado en Guayaquil y pasaron allí toda la mañana de este lunes. Al salir no dieron declaraciones a los medios. Además, pudimos captar que dos féretros salieron de la morgue, pero no confirmaron si se trata de los cadáveres de las jóvenes víctimas. En este mismo tema, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yal, garantizó que habrá agilidad y transparencia en el proceso de investigación. Además, añadió que se buscará una pena ejemplar para evitar que se repita este tipo de crimen. Primero, por supuesto, nuestro rechazo y consternación por estos hechos que ojalá nunca se repitan en nuestro país, este hecho execrable, bochornoso incluso, pero que no quedará en la impunidad. En el Ecuador hay leyes, hay una investigación fiscal y policial que está en marcha, hay un debido proceso, se determinarán las responsabilidades, esto no quedará en la impunidad, es el mensaje que debemos dar las autoridades locales y con acciones concretas, hay una investigación en marcha. No conozco las declaraciones de la familia, entendemos su dolor y nos solidarizamos, pero la mejor manera de solidarizarse es que hay una investigación ágil, tanto a nivel policial como a nivel de fiscalía, y con el debido proceso se sancione ejemplarizadoramente a los autores de este execrable hecho. Los habitantes de la comuna Montañita en la provincia de Santa Helena están preocupados por el crimen en contra de dos turistas extranjeras. Ellos solicitan a las autoridades que brinden mayor control en la zona, mientras que el ministro del Interior respondió a este llamado de la comunidad. Consternados se encuentran los habitantes de la comuna Montañita, después de conocer que los sospechosos del asesinato de las dos ciudadanas argentinas eran moradores de este balneario. Uno de ellos tenía cuatro años viviendo en esta comunidad y trabajaba como guardia de seguridad. Los comuneros se sienten traicionados. Estaba trabajando como guardia de la comuna Montañita, realmente no has traicionado eso, que es lo que la gente está indignada, traicionar al pueblo porque realmente se le ha dado la oportunidad para trabajar. Los pobladores de Montañita solicitan a las autoridades más control por parte de la policía. Nos sentimos mal porque necesitamos más control desde los vendedores ambulantes hasta más control policial en las noches. Los representantes del sector hotelero también se mostraron preocupados. Ellos afirman que lo que ha sucedido en el balneario es un hecho aislado y que no debe afectar la afluencia turística en Montañita. Queremos dejar en claro a fin de evitar que por esta situación se cree un paradigma que signifique que Montañita es un lugar desconfiable. No es así. Nuestros lugares, nuestra cultura, nuestra forma de atención, nuestra hospitalidad ha sido antes y en el futuro será siempre garantizada. El ministro del Interior manifestó que se dará de inmediato un saneamiento total a esta comunidad. Hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en Montañita, pero también hay que romper varios mitos de la inseguridad que se han planteado aquí en Montañita. Por ejemplo, ese tema del consumo indiscriminado de drogas es un tema que tenemos que terminarlo en Montañita. Yo digo que es el mejor momento de que Montañita haga una limpieza total, empezar de cero Montañita, que se vuelva el Montañita que era en antes, porque realmente estamos preocupados por todo esto que está pasando. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Amigos, gracias por acompañarnos. Siguiendo con la tragedia ocurrida en Montañita, hacemos contacto con Ariel Alear de Tele9 desde Argentina, corresponsal de la red de noticias Alvavisión. Nos compartirá las reacciones en su país tras el crimen en contra de sus dos compatriotas. Buenas noches, Ariel. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo Ecuador también. Bueno, aquí la conmoción realmente es muy grande. Están dos jóvenes argentinas. No sé si me estás recibiendo bien allí. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me estás recibiendo bien? Sí, te escuchamos, Ariel. Continúa, por favor. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que te decía, bueno, la conmoción es enorme, por supuesto. Por todo lo que está sucediendo en las jóvenes argentinas, sobre todo porque Montañita justamente es un lugar muy elegido por una necesidad de jóvenes en el país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también como un caso de ciudades importantes de Mendoza. Entonces, es un lugar que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos e incluso con gente muy joven. Por eso ha concitado y ha realmente armado un revuelo muy grande en todo nuestro país. Y con muchas dudas, fundamentalmente... Por parte de los familiares de las víctimas y las certezas que sí dicen tener desde las autoridades ecuatorianas, no es así por el lado de los padres y los familiares de las víctimas. Que ven como que todo se ha resuelto de manera demasiado rápida, que tienen dudas por cómo podrían llegar a haber actuado sus hijas, ¿no? No les cierra esta confesión que resultó asesino, diciendo que ellas se habían quedado asesino, pero algo de acuerdo a los familiares de no había sido así. Y de hecho también... Y en el caso de que se han tenido algún inconveniente, no eran las personas a las que ellas podrían llegar a recurrir como... ...que se dice personalmente... ...son muchas las dudas que se tienen. Se habla, por ejemplo, de incongruencias en la investigación por parte de los familiares, por supuesto, que ya están en contacto permanente y que ya han viajado, por supuesto, hacia Ecuador para seguir de cerca toda esta investigación. Incluso, a tener un equipo que se realice, más allá de la hecha ya en Ecuador, por parte de forenses argentinos, ¿no? Tener una investigación paralena en ese sentido, el presidente Mauricio Macri dijo que les iba a... Ariel, te agradecemos por tu informe. Lamentablemente registramos ciertas dificultades en cuanto a la comunicación. Fue un enlace en vivo y en directo con Ariel, corresponsal de la red de noticias Alvavisión, con todos los pormenores sobre las reacciones que existen en torno a este terrible asesinato. Y mientras tanto, esta noche arribarían a Guayaquil los familiares de una de las turistas argentinas halladas sin vida. Hacemos contacto con nuestro compañero Julio César Saona, quien está en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para confirmar si llegaron o no. Buenas noches, Julio César. ¿Qué novedades hay en el lugar donde estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos en el estudio, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, nosotros estamos acá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en donde se espera en los próximos minutos el arribo de lo que son los familiares de las turistas argentinas que habrían perdido la vida en lo que es el sector de Montañita en Santa Elena. Cabe destacar que se tiene previsto, como ya dije, pues, que arriben dentro de pocos minutos. Y asimismo, pues, hay que recalcar, o por lo menos retomar la información, de que las jóvenes habrían desaparecido el pasado 22 de febrero. Para esto, una de ellas habría aparecido tres días después del 25, y la otra, el otro cuerpo, habría aparecido el día de ayer. Para esto también, el cónsul argentino también ha hecho respectivas gestiones para poder repatriar los cuerpos, y lo que están haciendo es, los familiares, reconocer los cuerpos de las chicas, que obvio, pues, ya siguen, por lo menos ya se sabe, que han fallecido en los últimos días, y que es un caso que por parte del Ministerio del Interior se está investigando. Entonces, es lo que podemos informar desde este punto de la ciudad de Guayaquil. Y nosotros, aún más adelante, en distintas emisiones de la noticia, vamos a tener información de primera mano. ¿Es cuánto podemos informar desde aquí? Le damos paso a Estudios. Muy buenas noches. Gracias, Julio César, y nosotros estaremos al tanto de los pormenores. Pasamos a otro tema. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores empezó con el tratamiento al proyecto de reformas laborales. Algunos representantes sindicales propusieron que no se toque el fondo de cesantía, y que sea reemplazado por las utilidades de las empresas y la salida de divisas. El cronograma de actividades sobre el proyecto de reformas laborales inició por parte de los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. En mesa de trabajo recibieron a varios sectores involucrados. Coincidimos, por ejemplo, con el Parlamento Laboral, que es necesario un seguro de desempleo. Coincidimos también con los trabajadores, o sea, preferible reducir la jornada de trabajo a despedir trabajadores. Representantes del Parlamento Laboral expresaron que este proyecto carece de un estudio técnico, donde no se refleja el apoyo económico estatal para las personas que llegarían a ser despedidas intempestivamente. Implica también el aporte del Estado, no solamente afectando los derechos y los intereses de los trabajadores, y sin tocarles a los empresarios. La seguridad social no solo es jubilación, maternidad, paternidad, desempleo, cesantía, riesgo de trabajo. La idea del oficialismo de pretender cambiar el fondo de cesantía por el seguro de desempleo consiste en destinar el 1 del 3% de aporte de los afiliados en relación de dependencia a una cuenta solidaria que beneficien exclusivamente a los desempleados. ¿A quién se le va a devolver de ese fondo solidario del 1% al mismo trabajador? Además, se propuso que no se toque el fondo de cesantía que actualmente cuenta el adscrito. La sugerencia es que ese rubro salga de las utilidades de las empresas y de la salida de divisas. De las ingentes utilidades que han tenido las empresas en estos últimos años, ¿quién podrían entonces contribuir para utilizar un porcentaje? Por ejemplo, el traslado del 3% de la salida de capitales podría cubrirse este valor para el seguro de desempleo. Otra de las propuestas planteadas fue sobre el eje del contrato juvenil. El objetivo es ampliar el periodo de edad de ingreso a una fuente laboral. Envejecer de 18 a 24, que sea de 18 a 29 años. Se prevé que este fin de semana estaría listo el informe para primer debate, informó Santiago Landeta. La Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, a través de su Intendencia Zonal 5-8, llevó a cabo la rendición de cuentas correspondientes a su gestión en el año 2015. Un total de 178 medios, entre televisivos, radiales e impresos, fueron monitoreados el año pasado por la Intendencia Zonal 5-8 de la Supercom, que tiene jurisdicción en Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 65, protege a las audiencias de niñas, niños y adolescentes. Son precisamente nuestro ámbito primordial de monitoreo. Entonces nosotros seleccionamos programas para monitorear en estos espacios, tratando de proteger precisamente a esta audiencia. ¿Qué significa? ¿Qué buscamos? Buscamos que los programas no vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos datos se dieron a conocer en el informe de rendición de cuentas 2015. Aquí se detalló además que cerca del 30% de los procesos administrativos iniciados corresponden a denuncias de los ciudadanos. El resto son procesos iniciados de oficio. Cuando iniciamos procesos de oficio, es importante que lo tengan en cuenta, cuando las vulneraciones son flagrantes y masivas, esto es, a organizaciones o grupos prioritarios. Cuando se discrimina, cuando no se respeta a las audiencias, cuando los contenidos no están normados por la Ley Orgánica de Comunicación. Con la difusión de toda esta información, se dijo, se busca dar a conocer a toda la ciudadanía la gestión que cumple esta superintendencia. Informó Marcela Maquilona. Gracias por preferirnos. Una persona murió y otra resultó con heridas graves tras un fuerte choque múltiple que ocurrió en el kilómetro 22 de la vía Adaule. Un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador está involucrado en el accidente vial. En estas condiciones, fue como terminaron los tres vehículos involucrados en el accidente, que en la tarde de este lunes, sorprendió a quienes viven y se trasladaban por el kilómetro 22 de la vía Adaule. El auto rojo venía en su sentido para Guayaquil, y la Comisión intentó circunvalar para Adaule de nuevo, retornar, y entonces lo impactó. Impactando el auto rojo, impactando la Comisión de Tránsito, y luego ocasionó el accidente. Se botan una virada, sabiendo que esta es una vía, una carretera, donde los carros pasan a velocidad. Ellos se botan, si darse cuenta que el carro que venía atrás, los iban a accidentarse. De acuerdo con testigos, el choque múltiple habría sido producto de una presunta mala maniobra de uno de los conductores. El carrito venía de acá para acá, pero ese vigilante iba a dar U, ¿comprende? Ahí fue que se impacta con la línea 54 que estaba ahí. Dicen que también la camioneta, ni que venía en sentido lo que es Adaule de Guayaquil, pero no tenemos más referencias. Posterior, las respectivas investigaciones por parte de los peritos de acción de tránsito determinarán las circunstancias. Miembros de la policía, Comisión de Tránsito del Ecuador, y de la OIAT llegaron al sitio para atender el percance en el que falleció una persona y otra resultó con heridas graves. Informan que venían dos en el auto. El conductor ha fallecido y el acompañante creo que todavía sigue con vida. El perito de la OIAT, encargado de la investigación, explica los indicios preliminares del choque recabados en el lugar. ¿Cuántos vehículos involucrados en este accidente? Me informan tres vehículos, el bus, el bus de la línea 54, el auto y el patrullero. ¿Patrullero de? De la comisión. Podrán ver, enfóquenme ahí. La llanta, mire, lisa. La llanta lisa, enfoque. Enfoque la llanta lisa. Entonces, se presume que fue por la llanta lisa y la velocidad y en contravía. Al sitio llegaron familiares de las víctimas para preguntar sobre sus allegados sin ofrecer declaraciones. El conductor del autobús permaneció en el lugar hasta el arribo de los oficiales. De los ocupantes de la patrulla, solo se informó que no sufrieron daños de consideración. Informó Ítalo Ruiz. Familiares de un joven que falleció tras ser golpeado de forma brutal por algunos sujetos solicitan que se haga justicia y el crimen no quede en la impunidad. El ataque contra la víctima ocurrió dentro de su negocio. Un gran dolor embarga a esta familia que perdió a uno de sus seres amados. Un joven de 24 años de edad que murió luego de ser atacado dentro de su negocio una peluquería ubicada en los helechos en Durán. Hoy, su cadáver es velado en medio de la tristeza y este clamor a las autoridades. Se investigue en el caso de que no quede impune esto. Pero los derechos no es inseguro. Uno suena tranquila ahorita que últimamente se está dañando. Según la esposa de la víctima, la noche del pasado viernes, cuatro sujetos ingresaron a la peluquería de su esposo, encerraron a varios clientes y luego uno de ellos lo golpeó con la cacha de una pistola por múltiples ocasiones. Yo llegaba como golpe de 10 y 15 a ver a mi esposo como siempre. Pasaba recogiéndolo. Veo que alguien me le baja la puerta enrollable y le pregunto sobre dónde está mi esposo y me dicen, no me dicen, se me hacía el desentendido, coge y golpea la puerta como campaneándole a los otros. Me alzan la puerta y encuentro a mi esposo todo lleno de sangre. Yo alcanzé a ver a un chico que lo conocía a tiempo ahí, que andaba por el barrio. Según dicen que tiene el alias asesino. Los allegados creen que el móvil del crimen sería el asalto, aunque se manejan también otras versiones. Mi brother me dijo que había tenido un problema temprano, no sé con quién. Entonces, ahí creo que le han hecho la vuelta, hermano. ¿Pero él hizo un negocio? No, aparte. La primera vez dos creo que tuvo un problema. Pero todos coinciden en que la víctima era una persona tranquila. De muchos amigos y dedicada a su trabajo. Él deja dos hijos, de ocho y dos años. La Fiscalía y Policía de Durán investigan el caso. Informó Marcela Maquilón. Así concluimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es Allí elige la señal que desee Quito o Guayaquil. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.